Hola a todos, bienvenidos a una carrera de Halloween Quédate a disfrutar de este video muy emocionante, con velocidad, acción y unas grandes carreras Y veamos cuáles son los carros más rápidos que escapan de las arañas y las calabazas Comencemos Damas y caballeros, niñas y niños y todos los aficionados a las carreras de Carros Daycast Bienvenidos al campeonato de Halloween Para este torneo te he traído a 16 carros, incluyendo a 4 nuevos modelos para el 2021 Que lo estaremos revisando en cada carrera El torneo se llevará a cabo en esta enorme rampa, donde 4 corredores bajarán a toda velocidad Hasta llegar al camino de las arañas, donde tenemos 2 que estarán moviéndose de lado a lado Veamos quien logra pasar La carrera continuará por la zona de las calabazas de Halloween Los que logran escapar de ellos y crucen la línea de la meta, estarán ganando y avanzando a la gran carrera final Van a ser unas carreras escalofriantes, pero primero pasemos a revisar a los participantes Aquí tenemos el paquete que ha llegado con 2 carros Daycast Una bonita fotografía de los corredores En la parte de atrás nos muestra otros carros que salieron en esta caja Aquí tenemos el primero Te presento a Guido o Guido como fantasma Que se le puede remover de esta manera para encontrar al montacargas más rápido Y ha llegado a participar Continuamos con la segunda pieza Te presento a Luigi con disfraz de momia Que de la misma manera se le puede remover el disfraz Wow, está muy chido Se le traba para que quede de una forma segura Veámoslo Participar contra Su amigo Guido disfrazado de fantasma Kurt con mosquitos en el cofre La versión plateada de Miguel Caminos Y Chick Hicks La carrera de Halloween empieza a toda velocidad Y parece que Kurt empieza primero o después Tiene problema con las arañas Pero ¿Quién ha ganado? Segunda repetición Aquí podemos ver a Chick Hicks Que se está quedando en tercera posición La punta la lleva Kurt Ahora Carlos ¿Quién ha ganado? Veamos la repetición final Aquí podemos ver Y parece que Luigi Se está quedando al final Guido En cuarta posición Tal vez no pueden ver con los disfraces La punta la lleva Kurt Que va muy rápido Llegan al camino de las arañas Parece que ha chocado contra una de ellas Y ha perdido la punta Ahora Miguel Ha aprovechado Y ha ganado esta carrera Seguido por Chick Hicks No puedo creerlo Aquí miramos como Kurt Llevaba el hidrato Chocó contra la araña Y pierde su posición Luigi Y Guido Tratan de escapar de los obstáculos Pero también son detenidos Por aquí ha terminado Los disfrazados Que también fueron detenidos Por las arañas Mejor suerte para la próxima Al final Tres corredores cruzaron La línea de la meta Parecía que Kurt Iba a ganar Pero le ha tocado un truco Mejor suerte para la próxima El ganador Ha sido El carro plateado Miguel Caminos Que es el primero En avanzar A la siguiente fase Felicidades Continuamos con la acción Pero primero Revisemos Al corredor invitado Aquí viene La tarjeta Nos dice que es Un nuevo modelo Para el 2021 Aquí lo apreciamos Dentro del blister Muy bien Saquémosle su paquete Para poderlo revisar Te presento A Sarah Wilson Que es Una reportera De las carreras Ha venido Con una cámara Que dice RSN Que significa Racing Sport Network Veámoslo Participar Contra El corredor De la nueva generación Will Rush Y dos corredores De gran premio mundial Francesco Y Jeff Corbett A toda velocidad En la pista De Halloween Y parece que Will Rush Toma de entero Un choque Contra Jeff Corbett Los cuatro Han llegado al final Pero quien ha ganado Veamos Repetición instantánea Aquí podemos ver Francesco Tal vez le tiene miedo A las arañas Porque se está quedando Miramos a Sarah Evadir a las arañas Pero quien ganó Repetición aérea Aquí podemos ver Como Francesco Algo le está pasando Se está quedando atrás La punta la lleva Will Rush Ahora Sarah Wilson Toma la delantera Se enfrentan a las arañas Las evaden Y tenemos un gran choque Entre Corbett Y el corredor De la nueva generación Veamos la repetición final Aquí miramos como Corbett Choca contra la araña Pierde velocidad Ahora Will Rush Choca contra la calabaza Y la reportera Sarah Wilson Manejando rápidamente Y controlando la cámara Ha ganado esta carrera Que espectacular Por la que han terminado El resto de los corredores Lo he sido muy bien Pero la ganadora Ha sido La camarógrafa De las carreras deportivas Sarah Wilson Que clasifica A la gran carrera final Felicidades Estamos de vuelta con la acción Y revisemos Al corredor invitado Que es Una leyenda De Thomas Beale De los tiempos De Todd Hudson En la parte de atrás Nos muestra Otros carros Que salieron Con este modelo Aquí viene Te presento A Dewey Conrad Corriendo con el número 64 Con una hermosa pintura Azul metálica Sus patrocinadores son Brickies Drive-Ins Y Dio Staddy Automotivis En el cofre dice 350 millas por hora Veámoslo compartir Contra el corredor En Facebook Con Rostis Grush Ramírez Y el 2.0 Jack Sostorn Los corredores Salen a gran velocidad Contra las arañas Y las calabazas Wow Quien ha ganado Lo seguimos de cerca Y aquí tenemos A Dewey Conrad Que va muy rápido También en Facebook Jack Sostorn Parece que toma la delantera Chocaron contra las arañas Pero quien ha ganado Repetición aérea Y aquí podemos ver Como Jack Sostorn Parece que empieza primero Ahora El número 64 Toma la punta En Facebook Lo trata el cansador Grush Ramírez Están quedando Llegan al camino De las arañas Se escapan de ella Wow Un choque contra la calabaza Jack Sostorn Y parece que Conrad Ha pasado primero Repetición final Aquí miramos como Por un pelito Conrad Número 64 Se escapa de la araña Y termina cruzando La línea de la meta Que carrera tan más emocionante El 2.0 Grush Ramírez Y en Fastball No pudieron evadir A las arañas Y a las calabazas Y al final El ganador Ha sido Dewey Carroll Que es el tercer finalista Para la gran carrera final Felicidades Continuamos las carreras Pero primero revisemos Al último corredor invitado Que también Es un nuevo modelo Para el 2021 Aquí lo tenemos Dentro de su paquete En la parte de atrás Nos muestra Otros carros De la tercera película Déjame saber Cuál tú tienes O cuál has encontrado Aquí lo tenemos Te presento A Jim River Corriendo con el número 67 Y patrocinado Por Carbon Cyber Es un carro Mayormente verde Con una bonita decoración Azul metálica Veámoslo participar Contra El número 11 Chris Roman Seguido del número 90 Ponchi Weipao Y el disfrazado Cupcake Rayo McQueen Que está cubierto De crema De pastel Los carros arrancan A toda velocidad Y parece que Ponchi Toma la delantera Chocan contra las arañas Calabazas Y quién ha ganado Veámoslo una vez más Aquí tenemos a Chris Roman Que está quedando Cupcake Rayo McQueen Se está quedando también Tal vez no puede ver Ahora Se enfrenta contra las arañas Igual La cámara sale volando Y no supimos quién ha ganado Repetición aérea Aquí podemos ver Como Jim River Parece que empieza a tomar la punta Número 90 Lo está alcanzando Cupcake Rayo McQueen En tercera posición Chocan contra las arañas Y parece que el número 90 Sacó la peor parte Cupcake Rayo McQueen Se empieza a recuperar Y ha llegado hasta el final Con esta cámara Miramos como Ponchi White Pouch Cocó contra la araña Y perdió velocidad Y Jim River Con un gran salto Por un pelito Termina cruzando primero La línea de la meta Ha sido una batalla Muy emocionante Por aquí ha terminado El corredor Chris Roman Número 90 Ponchi White Pouch Empezó primero Y parece que iba a ganar Cupcake Rayo McQueen Tal vez si no tuviera Así disfraz Hubiera ganado Esta batalla Pero al final El ganador Ha sido Número 67 Que es el último En clasificar A la gran carrera final Felicidades Aquí tenemos A los cuatro ganadores Que se están enfrentando En la gran carrera final Veamos Al corredor plateados Miguel Caminos Seguido de Sarah Wilson Dewey Camrod Y el corredor De la nueva generación Jim Riverick Carros salen a todo Para enfrentarse Contra las arañas Y las calabazas Los cuatro Han llegado hasta el final Pero quien ha ganado Lo seguimos de cerca Y parece que Miguel Caminos Toma la delantera Sarah Wilson Parece que le alcanza Jim Riverick Se ha volteado ¿Qué ha pasado? Repetición aérea El carro español Toma la punta Segundo lugar Para Dewey Conrad La camarógrafa Empieza a tomar velocidad Al final tenemos Número 67 Se enfrentan a las arañas Y parece que el carro Plateado Ha sido detenido ¡Qué mala fortuna! Y al final Todos llegan Vemos una repetición más Aquí podemos ver Como Miguel Caminos Choca contra la araña Que se estaba moviendo De lado a lado Y es detenido Y tenemos ahí A Jim Riverick Que se voltea Y de esa manera Cruza primero La línea de la meta ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba Les han hecho Un buen truco Las arañas Porque detenieron Al corredor más rápido ¡Qué mala fortuna! Por acá ha quitado Dewey Conrad Miguel Caminos Mejor suerte Para las próximas Sarah Wilson Corrió muy bien Pero al final El ganador Ha sido El número 67 Jim Riverick Que es el campeón Del torneo De Halloween ¡Felicidades! Segundo lugar Para Sarah Wilson Tercer lugar Miguel Caminos Feliz a todos Los participantes Por un gran espectáculo De carreras Aquí tenemos A los 5 nuevos carros Que hemos revisado Hoy Luigi Con su disfraz De momia Y Guido Con su disfraz De fantasma Sarah Wilson Dewey Conrad Y Jim Riverick Déjame saber ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu favorito? Recuerda que me puedes escribir El nombre O el número Del corredor Gracias a todos Por haber mirado este video Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor Hazle un clic en me gusta Pulgar para arriba Y compártelo con tus amigos Y para no perderte Ninguno de los videos Suscríbete Y déjame saber Que tú celebras Día de los muertos Halloween O Vísperas de Todos Santos Aquí les dejo Otros videos Muy entretenidos Hasta la próxima